Y por último, y para claustrar esta jornada, le cedo la palabra al excedentísimo señor don Javier Rodríguez, consejero de Sanidad. Muchas gracias. Señora presidenta de la Federación de Autismo de Madrid, doña María Dolores Enrique, gerente del Hospital General Universitario Grupo de Marañón, Ricardo Arraz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente, don Celso Arango, también del Hospital General Universitario de Marañón, don Enrique Norman, diputado de la Asamblea de Madrid, participantes de estas jornadas, queridos amigos y amigas. Es una gran satisfacción para mí participar en la clausura de esta quinta jornada de Autismo y Sanidad que organiza la Federación de Autismo de Madrid con el apoyo de este hospital y de la unidad AMITEA para dar a conocer los grandes avances tanto en la investigación como en la atención sanitaria en esta patología. Vaya por delante mi compromiso personal, institucional, con todo el espectro autista. No se inicia ahora, en el corto tiempo que yo llevo de diputado, es la tercera vez que tengo algo que ver con el autismo. La primera vez fue en Las Matas, con el día del autismo, donde se entregaron los premios y fui invitado a entregar premios. Veo aquí algunos de los premios. La segunda vez no entregaba los premios, los concedíamos. Y también concedíamos a un centro autista, a Nuevo Horizonte, le concedimos un premio de la placa de oro de la sanidad madrileña por la labor que desempeñaban. Tengo que reconocer a ese respecto que hace muchos años ya, muchos, tanto es que mi cabeza que hoy parece un vellón de lana blanca, era un vellón de lana negra, pues acordamos, era entonces yo concejal en el Ayuntamiento de Las Rozas, acordamos conceder una parcela a la Fundación Nuevo Horizonte para que hiciera las instalaciones que ahora tiene. Por lo tanto, yo creo que es de las cosas que más me congratula y me gratifica. Y hoy estoy otra vez aquí, como siempre, que me requieran ustedes que representan a la defensa y el tratamiento contra el autismo. Para mí es motivo de emoción especial encontrarme aquí en este hospital en el que he dedicado mi vida. Es decir, hace muy pocos meses, como decía el gerente, yo pasaba consulta en este hospital, yo explicaba en estas aulas, yo trabajaba y hacía todo lo que tenía que hacer porque a esto he dedicado mi vida profesional. Pero dejándonos de sentimentalismo, quiero comenzar reconociendo la gran labor que realiza la Federación de Autismo de Madrid por su contribución desde hace más de 15 años a mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitando su inclusión en la sociedad y la de sus familias, a quienes presta un inestimable apoyo. Por ello, la Consejería de Sanidad ha mantenido y mantiene una línea de diálogo fluido con la Federación de Autismo de Madrid, con la que trabajamos para mejorar la atención sanitaria de calidad a las personas afectadas a través de nuestra red de centros y hospitales públicos. Igualmente disponemos de una dirección general, la Dirección General del Paciente, que colabora estrechamente con la Federación de Autismo de la Comunidad de Madrid. Y como prueba que esto es así, somos la primera comunidad autónoma en poner en marcha hace más de cinco años un programa pionero, referente en España y totalmente innovador. Me refiero al Programa para la Atención Médica Integral de los Pacientes con Trastorno del Espectro Autista, Ramán Amiteo, ubicado en la unidad de adolescentes del Departamento de Psiquiatría de este Hospital General Universitario y que dirige magníficamente el Profesor Arango. Vaya por delante que para nosotros es una preocupación importante la sanidad en todos sus aspectos. Es decir, la Comunidad de Madrid dedica el 45% de su presupuesto a la sanidad y es un presupuesto importante. Pero ese presupuesto no serviría para nada si no contáramos con unos colaboradores inmejorables y esos colaboradores no son otros que sus profesionales. De nada nos serviría crear infraestructuras, contratar personal, que si ese personal no rinde, no funciona y no presenta amor y cariño a aquello que está haciendo, difícilmente tendríamos el éxito que en este momento tiene la sanidad madrileña. ¿Cómo así no lo reconocen los ciudadanos? Ayer tuve la ocasión de presentar la encuesta de satisfacción de los ciudadanos de los servicios sanitarios durante el año 2013, que como todos ustedes saben no ha sido un año especialmente fácil. En primer lugar por los ajustes que hubo y en tercer lugar pues porque existía una conflictividad importante en el mundo sanitario. A pesar de ello hemos podido ver que más del 92% de los ciudadanos están contentos con el servicio sanitario que reciben. Y lo que es más importante es que más del 95% de los ciudadanos recomendarían el médico y el centro en el que han sido atendidos cuando ellos han tenido un problema. Eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción y eso es lo que nos permite continuar luchando con todos los problemas que plantea la sanidad. En este caso, en el concreto, que se refiere al autismo, hacemos todos los esfuerzos a través de atención primaria, los médicos de familia, los pediatras, así como los centros de salud mental, porque una de las preocupaciones, como indicaba muy bien el doctor Arango, es el diagnóstico precoz. Por lo tanto, a eso dirigimos nuestros esfuerzos y esperamos que se mejore la situación de tal forma que se diagnostique antes, se diagnostique. El problema se manifieste a los medios técnicos y profesionales suficientes porque la atención temprana demuestra que tiene beneficios antes de que las cosas se hagan más tarde. Igualmente, quiero felicitar y agradecer a todos los profesionales que trabajan en el ámbito del espectro autista, médicos, médicos psiquiatras, médicos de atención primaria, trabajadores sociales, familiares, que también juegan un papel importante, por el esfuerzo que hace para conseguir que haya una prestación de un servicio de la máxima calidad. Por lo demás, solamente desearles que esta jornada haya sido una jornada provechosa y que tanto los ponentes, como todos los que han sido escuchantes de los ponentes, lleguen a buenas conclusiones y que puedan reforzar todos los esfuerzos que se hacen por conseguir que se avance en la aplicación de un comportamiento de calidad a las personas que viven rodeadas del espectro autista. Yo creo que esto no debe ser una lacra social, cada día hay que visionarlo más y yo creo que hablando cada día más de autismo, todos sabremos que es una cosa que existe y que hay que entender que convivir con personas que tienen otra forma de ver la vida, ni están locos ni son tontos, ven la vida de forma distinta como la vemos nosotros, pero eso no es una lacra. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a saber que esto es así. Cuando todos eso tengamos asumido, yo creo que mejoraremos mucho la calidad de las personas que viven afectadas del TEA. Si yo tengo alguna potestad en este momento, pues con esta potestad doy por clasura de esta jornada. Sin más que agradecer a todos ustedes la atención que me han prestado. Muchas gracias.